Gracias por estar presente y compartir con nosotros estas 52 afirmaciones para el placer. Recordemos que la transformación de nuestra sexualidad se logra a través de la integración de la parte física, mental, emocional y espiritual para que hayan resultados efectivos, duraderos y profundos. Las creencias en nuestro inconsciente están creando nuestra realidad, pues estos pensamientos son acciones y la combinación de los pensamientos, las acciones y las emociones refuerzan las creencias, creando una sinergia en la cual tú decides el papel que tienes. Si los pensamientos son positivos, emociones positivas, hábitos positivos, seguramente vas a crear una realidad positiva y llena de aprendizajes. Este audio contiene afirmaciones del placer para la transformación de la energía personal y la alineación con la energía del campo de las infinitas posibilidades y puedas generar una nueva realidad en tu vida. Todos conocemos el poder de las afirmaciones positivas que hacen parte de los procesos de trascendencia en nuestra sexualidad. Para que estas afirmaciones tengan efecto, tenemos algunas sugerencias. siempre usa palabras positivas al hablar de ti, de tu cuerpo, de la sexualidad o de otros. Siente como si ya las estuvieras viviendo. Trae el placer a las emociones como si fueran real. Trae las emociones a tu presente como si fueran real. Repítelas todos los días por la mañana mínimo y por la noche. Puedes hacerlo al levantarte o antes de dormir. Observa las pequeñas transformaciones en tu realidad y visualiza esa realidad como tu presente. Esto puede llegar a transformarte en días, meses o años dependiendo de tu constancia y de la emoción que generes en tu práctica. La práctica de la pronunciación, emoción, es vital para la materialización. Pensamientos y emociones positivas atraen situaciones positivas, generando una realidad positiva. Observa constantemente los cambios y las pequeñas transformaciones de tu día a día. La música que acompaña estas afirmaciones está especialmente elegida con sonidos binaurales para que tengan un efecto profundo en tu cerebro. Dedica por lo menos 10 minutos a hacer este ejercicio. Siéntate o acuéstate cómodamente. Inspira por la nariz y exhala por la boca. Afirmaciones del placer doy permiso para sentirme bien con mi cuerpo. Me permito sentirme totalmente a gusto con mi cuerpo vestido cuando estoy solo, sola o frente a otras personas. Doy permiso para sentirme totalmente a gusto con mi cuerpo desnudo cuando estoy conmigo mismo o frente a otras personas. Me permito pensar en sexo de forma libre y amorosa. Me permito sentirme bien hablando sobre sexo, placer, intimidad o sexualidad. Me permito sentirme libre para pedir lo que deseo, recibir lo que deseo en mis relaciones sexuales. Me permito sentirme bien para pedir las caricias que desee recibir. Me permito sentirme bien para pedir lo que deseo recibir, física, emocionalmente, en mis relaciones íntimas. Me permito el placer sexual, el placer sensual y el placer íntimo. Me permito sentir el placer sexual conmigo y con otra persona. Me permito sentirme bien para pedir lo que deseo. Me permito sentirme bien para pedir lo que deseo. Me permito sentir placer en mi cuerpo. Me permito decir no siempre que yo sienta que no quiero algo sin tener necesidad de explicar el porqué. Me permito sentirme bien para pedir lo que deseo. Me permito decir si deseo sentir placer a través del sexo. Me permito sentir placer no necesariamente integrando mis genitales. Me permito sentirme bien para pedir lo que deseo. Me permito ser libre para amar a quien yo quiera sin tener que explicarle nada a nadie. Me permito ser libre para tener placer sexual. Me permito tener orgasmos expansivos en todo mi cuerpo. Me permito confiar en mis instintos y en mi ternura. Soy poder creativo orgásmico. Soy poder creativo orgásmico. Me permito merecer el amor y el placer a través de mi sexualidad. Merezco el amor y el placer sexual. Me siento a salvo al expresar mi placer sexual. Mis relaciones íntimas son siempre seguras. Disfruto de mi cuerpo, lo cuido, lo amo para sostener energía sexual, espiritual y expansiva. Yo merezco recibir placer. Yo genero confianza para acunar el placer de mi pareja. Me acepto y hago cambios en mis hábitos para cultivar mi energía sexual. Me permito ser un ser orgásmico con un potencial ilimitado de manifestación a través del placer. Me permito abrirme al sexo en forma natural, espontánea y segura. Me permito atraer el tipo de relación que deseo. Mi cuerpo es 100% sensible al placer sutil y al placer instintivo. Mi energía sexual es una fuerza potente y amorosa. Me conecto fácilmente a los placeres de la vida, incluyendo el sexual. Mis relaciones sexuales me producen bienestar y seguridad. Confío en mi cuerpo, su sentir y su expresión sexual. Aprendo todos los días a través de los desafíos en mi sexualidad. Soy maduro, soy madura emocional y sexualmente. Permito que el placer y el sexo hagan parte de mi vida de forma natural y positiva. Me doy permiso para disfrutar plenamente de mi sexualidad. Alimento, ahorro y conservo mi energía sexual para mi autoconocimiento y expansión de la conciencia. Atraigo relaciones amorosas, fértiles y con gran atracción y comprensión sexual. Permito que mi cuerpo sea sensible y abierto al placer. Soy manifestación de la energía sexual placentera y espiritual. Me permito conectar con mi interior a través del sexo y el placer. Disfruto de la sexualidad, el placer y el sexo con consentimiento y límites. Me abro al placer y al sexo con respeto y vulnerabilidad. Acepto y me permito amar a tener placer conmigo. Soy mi mejor amante. Mi sexualidad es libre, transparente y la disfruto en todos los sentidos. Abrazo y celebro mi sexualidad. Tengo y sigo atrayendo relaciones amorosas, profundas y significativas. Libero y expando amor y placer a través del sexo. Amo mi cuerpo y lo respeto. Libero mi energía sexual infinitamente, la expando y la disfruto. Soy libre para disfrutar del placer sexual, integrando sexualidad, espiritualidad, autoconocimiento y realización. Respira. Respira. Visualiza que estás inhalando y exhalando por tus poros. y que cada uno de estos decretos se integra a tu vida presente y futura. Visualízate integrando toda la información, expandiéndola a tu cuerpo, a tu espacio y a todo el universo y las relaciones. Agradece y percibe como la espiral del amor, del placer y la energía sexual te integra a todo el universo. Agradece y percibe como la espalda. Y ser parte de esta comunidad conectada con el placer y la sexualidad como un camino de autorealización, evolución y autoconocimiento. Agradece e integra la sexualidad en todos los aspectos de tu vida. Agradece y percibe como la espalda.